A las cabineras de costumbreras, con mentiras disfrazadas Yo me hacía cuenta, que de mí tú te burlarás Ay, chiquito Sí, tú no me dejás de percibir Tú eres perfecto, aunque tú pienses que es así Hacía falta que en mi vida te volverás Que en mi corazón te arras, que en mi mundo sacudieras Si sonrías de pasada, que ganabas con tatuarte Tus caricias en el mar Hacía falta que en mi vida te volverás Que en mi vida salen claras, que en la luna confundieras Con un beso sin escalas, que en mi mente confundieras Con mentiras disfrazadas Hacía falta que en mi vida te volverás 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 Hacía falta que en mi vida te volverás